Dice, firme en la batalla estoy yo, digan lo que digan aquí estoy, si tropiezo me levanto y le pongo el corazón. Ey que también te saludo el Yankee de la Mente Maestra y quiero invitarlo este domingo 25 de enero a la vía Planeta Rica en Montería con el Imperio Productions, cantando todos mis temas, todas mis canciones. Así que activate y dale pa' allá, como firme en la batalla. Nunca falta quien quiere humillarte, han tratado de echar pa' atrás mis sueños, pero aquí estoy siempre voy pa'lante, con la bendición de aquel gigante. Y ese es mi Dios, firme en la batalla estoy yo.